si podemos pensar que cuando tiene una catástrofe la gente se aleja de dios porque se pregunta que todo el mundo se pregunta no se entiende pero yo creo que es al revés que la gente se acerca más a dios porque se dan cuenta de nuestra pobreza nuestra limitación y tendrá su misericordia todo lo que nos dice que es para nuestro bien y entonces yo creo que eso pues nos puede ayudar y este cristo que justamente pues eso miro por el agua metido en el agua entre barro también y todas esas cosas que podemos sentirnos identificados con él para pedir también su intercesión y que no sean estas circunstancias no pues siempre nos va a recompensar el ciento por uno entonces por eso pues que yo creo que también son ocasiones que la gente se agarra mucho a dios y muchas personas lo habrán hecho habrán rezado yo conozco familias de veiporta los sitios que son de botán del piso de salvador por seguro que pidieron su intercesión y muchos habrán sido escuchados y habrán sentido escuchados por dios y mucha gente se siente afortunada y bueno y también por supuesto que han muerto pues tenemos que conocerlo de que podemos pedir por ellos de que pueden versiones puede llamar la vida eterna de que confiamos en eso y que algún día pues tenemos que un niño de es un dolor muy grande pero la fe nos consuela de los llamar eso es decir como hizo él que no es que no se puede hacer nada opción al mundo y aunque tuvo que venir la cruz pues él hizo todo lo que tiene que hacer no para nosotros generar buena noticia y que nosotros conocíamos verdaderamente a dios y su deseo de salvación para nosotros que no se puede evitar no es que no tenemos que hacer nada Gracias.